Valeria Marín, la novia de Julián Gil, llevó a cabo este miércoles a través de su perfil de Instagram una sección de preguntas y respuestas, como viene siendo habitual desde que se confirmara su noviazgo con el galán de telenovelas. La joven periodista deportiva no tardó en recibir cuestiones relacionadas con su relación de pareja. ¿Para cuándo la boda? No perdió la oportunidad de preguntarle a uno de sus seguidores. La respuesta de Valeria tampoco se hizo esperar. La verdad es que a veces no entiendo por qué se tiene la necesidad de apresurar procesos o momentos de la vida. Le digo porque esta pregunta y la de tener hijo me la hacen mucho. Es una relación normal. Llevamos menos de un año juntos, simplemente disfrutando cada momento, como cualquier relación. Hasta ahí. Lo demás el tiempo dirá. Es más, ni el mañana lo tenemos asegurado, reconoció la periodista, quien por ahora prefiere disfrutar simplemente de la relación, sin preocuparse por lo que pueda suceder más adelante. La pregunta sobre los hijos llegó de la mano de otro seguidor, quien le preguntó si tenía. Para sorpresa de muchos, la respuesta de Valeria fue un sí rotundo. Sí, va a cumplir cuatro años, informó la periodista, quien especificó inmediatamente que se estaba refiriendo a su mascota, llamado Robinson Bambino. Respecto a si piensa tener profunda descendencia, su respuesta no pudo ser más clara. No es algo en lo que piense ahorita, quizás en un futuro, si se da bien y si no pasa nada, dijo la pareja de Julián, quien en anteriores ocasiones ha hecho frente a las críticas por la notable diferencia de edad de 20 años que existe entre ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!